Y después de los jingles de Gelatina y con las gracias a Pedro Rosenblatt Esta música de Amarcore, de Nino Rota, nos permite avizorar la llegada De la dama del espectáculo en la mañana de Juan Domingo, la señora Nora Lafón A esta compañera la conozco Bueno, la verdad que quería recordar Los Compadritos, que es una obra de Tito Cosa Preciosa obra Este, preciosa obra, como decís Diego Además Tito era fantástico escribiendo Pero lo más importante es su preocupación por la clase media Que siempre le dedicaba algo Y en este caso, imaginate que toma el famoso desembarco del crucero alemán Y lo convierte en un desertor del barco Y además de un personaje muy encumbrado de ese mismo barco Y es tan gracioso lo que pasa, tan tan gracioso Que uno piensa, ¿cómo se le podían ocurrir estas cosas? Y porque la realidad tiene que ver, mucho que ver con la ficción Pero por supuesto, ¿cómo se le ocurría tomar el famoso episodio del barco que aterrizó en nuestras costas? Y convertirlo En una comedia En una comedia Pero tan, tan desopilante Tan desopilante Además con un ritmo fantástico Pero además, lo que tenía Era eso Utilizar un episodio De la vida cotidiana Para transformarlo En una situación Tan como Además con los compadritos Que realmente no tenían mucho que ver Pero ¿qué los inducía A protagonizar eso? Claro, porque él buscaba El compadrito que le viniera a ser el hombre de choque Pero claro, claro, claro Y era fantástico Fantástico Qué, qué, qué maravilla Bueno, yo quiero advertirles Que la próxima semana El día del cumpleaños de Tito Cosa Va a haber una función especial En, durante Durante Se siga mostrando Quien Recuerda ya Frédéric Chopin Ah Que Y al término De De esa función Va a estar Su hijo Mariano Cosa Este Haciendo Porque es además El día del teatro O sea Se junta todo Y se junta todo Y se junta ¿Qué días? El sábado que viene El sábado que viene Este Me gustaría que ustedes fueran también Yo estoy invitado Sigue ¿Eh? Sí Porque me parece que es muy importante Acompañar Este Esto Y sobre todo Con esa mirada de Tito Que cuando las mujeres De la obra Se asoman al balcón En lugar de interpretar Que la gente decía Perón, Perón Dice Dice Chopin, Chopin ¿Tiene esa capacidad De mostrar Realmente Cosas Maravillosas No, es que además Tiene muchos De los viejos autores Ainaeteros Tito Sí, sí, sí Bueno Este Lo cierto es Que en estos días Pude ver En La biblioteca café Este Un gran espectáculo Que se llama Este Terra Mare Donde hay una soprano Y hay un pianista Y que Es De una belleza Y curiosamente Como yo les comenté Después Este Esta Terra Mare Que Parece que estos chicos Hace mucho que ya viven En Buenos Aires Ah, mirá Y este Y Realmente Lo que le están haciendo Es un homenaje A Buenos Aires Este Desde Una mirada Desde Ella es una soprano Maravillosa Y él toca muy bien El piano Pero Es Es como Es Es sacarle El gusto A Terra Mare ¿Y de qué nacionalidad Son estos chicos? Son los dos italianos Los dos italianos Y parece que hace mucho Que están en Buenos Aires Ah, mirá Y Y yo les conté Que Vittorio Gassman Con quien yo tenía Una especie De Encantador De fantástica relación Este Y me contó Que también Amaba a Buenos Aires Amaba a Buenos Aires Porque Porque Le hacía acordar A muchas cosas De su propia vida Con lo cual Era muy especial Para él Y además Estuvo acá En el Teatro Ópera Que mi viejo Lo siempre llevó a verlo Cuando vino Que hacía Todos los monólogos Sí De las grandes obras Teatrales Pero sí Y trajo un cantorcito Un negrito petizo Que yo le dije A mi viejo Y este que era Mi viejo Me dijo silencio Y era Fred Por un gusto Que no lo conocía nadie Que él lo potenció Por eso Pero Y además Después En el Coliseo Hizo nada menos Que Moby Dick Sí Después en el Coliseo Hizo Hizo Porque él era Un actor De esos Maravillosos Un actor de raza Sin ninguna duda Que pocas veces Uno podría frecuentar Porque Era 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 Tan 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 Excepcional Este Que Realmente Nos A mi me Me produce Una gran emoción Todo lo hacía bien La comedia El drama Todo lo hacía bien Todo 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 Bueno Perfume de mujer La fantástica Forma de hacer Perfume de mujer Fue maravilloso Sí Maravilloso Pero bueno Este Este recuerdo Para Vitorio Que Que Al cual Siempre Me unió Un gran afecto Este Y que como yo les cuento Siempre Él Decidió Quiero recordar esto Él decidió Este Ir a comer A fechoría Porque decidió Que Con muy mala cara De 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 los Dirigentes De 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 ese momento De 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 Este De La La asociación Cultural No Entonces Él estaba Pero además Él sabía lo que hacía Porque podía haber sido Un porteño Hecho y derecho Pero por eso Entonces Este Lo que Más Lo sorprendió Fue Que Este A Él no se sentó A comer Hasta tanto La señora Que le cuidaba El camarín Hubiera Llegado Entonces Él comenzó A comer En ese momento Como corresponde Porque si vos Tienes a alguien Que durante tantos años Te ayuda En tu camarín Y El camarín De los actores Todos sabemos Lo que es Este Y lo que hay que Para Que cuidar Para levantarlo Y todo eso Bueno Y él no se quedó Y Franco Macri Estaba Alucinadamente Desesperado Por esa situación Desde cualquier Bueno Lo cierto Es que Terra Están buenas Y bueno Y bueno Por supuesto Al día siguiente A que fui a ver Fui a ver A Parla Mi de Amore Porque Para no quedarte Chico A mi A mi A mi es una Parla Mi de Amore Este Realmente Es una Delicia Para el corazón Porque para Toda la música Italiana Que contiene Este Que empiezan Con Moduño Y este Viste Es Es todo Es todo Tan Reconfortante En momentos Que necesitamos Ser reconfortados Además La canción Italiana Tiene que ver Tanto Además Con nuestro Tango Porque los temas Son muy parecidos Si Si Pero son Es todo Delicio Es pueblo Todo es pueblo Todo es pueblo Todo es Manifestación De la cultura Popular Por supuesto Y además Este Eso de El mundo Gira Viste Que es preciosa Esa canción Y el postino Que lo van recordando Esto Todo 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 Es una mezcla De maravillas Me encantan Todas No, no, no Un día tenés que venir Todas las cantaba Mi viejo Si, no, no Pero Y yo me sé La mayor parte Yo me sé Todas las canciones En italiano Me las sé Y Hay una cosa Que Que mi hija No recordaba Ayer fui con mi hija También Este Que es Que Ella Cuando era Muy chica Este Tenía Muy pocos años Este Nosotros veíamos siempre A Mina Sí Obviamente Obviamente Habíamos que verlo Y ella Este No se acordaba De Y yo Que no vivo Sin ti Pero que no se acordaba De ese tema Viste Yo que no vivo Sin ti Este Y ahí lo cantaron Y Sí 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 Lo cantamos Lo cantamos Este Porque yo Es mi Una de mis temas Predilectos De Pino Donancio Esa canción Y este Y es Es tan bella Tan tan bella Bueno Por eso Hay que darse Los gustos En vida Hay que Hay que participar De cosas bellas Y hay que Hay que Hay que disfrutar La vida Y tanta cultura Que tenemos En los argentinos Pero por supuesto Por supuesto Somos Somos un país Tan rico Que no hay Un lugar En el mundo Que tenga La cantidad De movimientos Musicales Que tenemos En la Argentina Además la cantidad De culturas Que se han mezclado En la Argentina La árabe La gallega La italiana Todas La judía Todos están ahí Están ahí Pero por eso Pero además Hay una necesidad De 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 Recurrir Pero ¿Te parece? Nosotros tenemos El chamamé Tenemos Tenemos Todo La famosa Zamba Tenemos La Tango La milonga Pero por eso Somos tan ricos Tan tan ricos Culturalmente Somos uno de los países Más cultos del mundo 38 Ritmos Autóctonos En la Argentina Claro que sí Pero por eso Por eso A mí me parece Que es tan rico No hay lugares En el mundo Que tengan esa riqueza No No hay lugares En el mundo Que tengan esa riqueza Esa no ¿Eh? Y como digo yo siempre La cantidad de teatros Que hay en Buenos Aires No la Y en todo el país No los hay en el mundo No los hay Ni en Ni en Nueva York Ni en Londres Ni en 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 España Ni en Madrid O sea Ni en Roma Ni en París No los hay No, acá es impresionante No, 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 no Y tan buen teatro Como el que hace Y lo que hay para ver Que uno no llega a ver todo No, no, no Porque es fantástico Pero como yo veo todo Sí, vos sí Vos tenés un día De ochenta horas Bueno Yo puedo ver todo Entonces por eso Sé la riqueza De nuestro gran teatro Y lo bueno que es Porque yo Que no voy tan seguido Voy cuando son Muy amigos míos Entonces me llaman Y me dicen Vení Y es tan fantástico Y uno se va tan satisfecho De ver esas obras preciosas Y la calidad De nuestros actores Sí Esa que sí Hablando de actores Feliz cumpleaños A Oscar Robito Que hace dos días Cumplió años Sí, sí Muchas felicidades Para el El adorable Oscar Es un Es un divino Es un divino total Divino, divino, divino Total Y con esto Y con esto del Rucci Y ya los combatiremos Otra vez El encanto El conocimiento La profundidad Y la actitud Verdaderamente patriótica De nuestra querida Nora Lafón Y la actitud Y la actitud